El coronavirus no se puede transmitir con las picaduras del mosquito común ni del mosquito tigre, según los resultados preliminares de un estudio llevado a cabo por el Instituto Superior de Sanidad Italiano ISS, en colaboración con el Instituto Zooprofiláctico Experimental de las Venecias. Según la investigación realizada por un equipo de entomólogos y virólogos, una vez que el virus entra al cuerpo del mosquito a través de sangre infectada, no es capaz de reproducirse, ni de volver a ser inoculado en otra persona a través de la picadura, informó el ISS en un comunicado. Por el momento se trata de una hipótesis teórica basada en los primeros resultados del estudio, aunque en breve se publicarán los datos definitivos y la evidencia física para que la investigación pueda ser replicada por otros científicos. De este modo, el SARS-CoV-2 sería diferente a otros virus que sí se transmiten a través de los mosquitos y que provocan enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla. Hasta ahora, la pandemia del COVID-19 ha causado en Italia 239.706 contagios y han fallecido 34.678 personas, mientras que los últimos datos de ayer mostraron un repunte con 296 nuevos contagios y 34 fallecidos, los números más altos en una semana.